Bueno, en el webinar de hoy en el que vamos a hablar de conciliación automática en SAP participamos tanto Amaya San Pedro Echavarri como Iñaki Díaz Úñiga somos los dos consultores del equipo de finanzas de Oreca IT bueno, aquí tenéis nuestros contactos por si necesitáis, tenéis cualquier duda, cualquier inquietud sobre el webinar de hoy, sobre SAP Finanzas, CEO, cualquier módulo que tenga que ver con nosotros y bueno, antes de empezar con la agenda, unas pequeñas instrucciones para el webinar estamos grabando el webinar y os enviaremos el enlace para que lo podáis consultar en cualquier momento junto con la presentación que vamos a usar hoy los micros van a estar cerrados y cualquier pregunta, duda, inquietud que tengáis nos la podéis hacer llegar mediante el chat donde pone todo en la herramienta y bueno o nos podéis escribir a posteriori o os podéis comunicar con nosotros de la manera que creáis conveniente y ya metiéndonos en la temática del webinar vamos a dividir esta presentación en dos grandes bloques uno va a ser la introducción a la conciliación bancaria automática en SAP y el siguiente bloque mi compañera Amaya San Pedro va a mostraros un caso práctico en SAP tanto un pequeño flujo de SAP BCM como un proceso completo de conciliación bancaria automática en la introducción vamos a explicar que es la conciliación bancaria nos meteremos con la conciliación bancaria más automática en concreto y veremos otro concepto que es el de carga de extracto bancario también daremos una pequeña pincelada a SAP BCM para la automatización bancaria y veremos cuáles son los flujos de automatización de los procesos bancarios y una pequeña propuesta que os queremos lanzar también desde OREKA IT también como no daremos un pequeño detalle sobre lo que nos trae SAP S4HANA para una conciliación bancaria todavía más automática si cabe y para finalizar la parte teórica os mostraremos algunos detalles técnicos y sin más dilación vamos a empezar hablando del concepto de conciliación que no es más que el proceso de equiparar cada movimiento que yo tengo en mi cuenta corriente del banco en todas las cuentas corrientes que yo pueda tener con todas las entidades financieras con las que yo trabaje equiparar esos registros de los extractos a las partidas de cuenta de mayor de mi contabilidad financiera esas cuentas de mayor 572 de mis bancos que tengo en SAP dicho así parece un proceso bastante sencillo pero por detrás hay veces que hay que generar contabilizaciones automáticas con una línea de ese extracto bancario contabilizaciones en una cuenta de abasto hay veces que hay que cerrar una partida de proveedor o una partida de cliente hay veces que hay que identificar que esa partida que viene del extracto previamente ya está contabilizada en SAP y hay que obviar ese movimiento y es la que se usa si es que tengo el extracto en soporte papel en cambio la conciliación automática es que cuando yo ya tengo cargado el extracto bancario en SAP la contabilización de dichos registros de las líneas del extracto del extracto bancario es automática se contabilizan de manera automática asientos ya sean en cuenta de gasto ya sean asientos de compensación de partidas abiertas y para que entendáis un poquito mejor el proceso de conciliación automática hemos preparado esta PPT con tres ejemplitos y en este proceso gran parte de las líneas del extracto se concilian de manera automática la contabilización es automática pero hay ciertas partidas en las que puede que sea el caso que el sistema no consiga interpretar de manera unívoca cuál sería la contabilización a llevar a cabo y en esos casos se requerirá intervención manual por parte del usuario si nos centramos en la primera línea de esta tabla en el extracto bancario como concepto me llega a una comisión de mantenimiento lo que hago en SAP o lo que hace SAP automáticamente con la clave de operación que me envía el extracto bancario para esa línea en concreto se contabiliza un gasto por covisiones voy a empezar con esta PPT desde inicio hablando de que el proceso de conciliación de que en el proceso de conciliación automática muchas líneas del extracto se concilian automáticamente no obstante habrá algunas excepciones que están en cuenta las claves de hecho están en cuenta las claves de acción las claves de conciliación y me малень�as lo que hace Gracias. 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 Buenos días a todos. Por mi parte, en la demo que os voy a mostrar, vamos a ver dos procesos diferentes. Por un lado, veremos el flujo de BCM, en el que tendremos unos giros de recibo SEPA clientes y dentro del flujo de autorización diferenciaremos entre lo que puede ser una firma mancomunada o una firma solidaria. Una vez visto esto, pasaremos a la parte de conciliación bancaria automática y en nuestro extracto bancario que cargaremos, tendremos tanto movimientos ya contabilizados en nuestra contabilidad bancaria. En este caso, no deberán volver a ser contabilizados ya que puede haber una duplicidad. Por otro lado, tendremos una contabilización automática de clientes, tanto de cuenta de mayor como de cuentas de proveedor. Trataremos algún tipo de excepciones en el que tengamos cuentas de proveedor que no se puedan conciliar de manera automática y las conciliaremos de manera manual. Para todo ello, previamente cargaremos el extracto bancario y desde el monitor de extractos tendremos una visión de todas aquellas partidas que se han conciliado automáticamente y las que quedarían pendientes de conciliar y podríamos revisar que las contabilizaciones generadas son correctas. Para ver el flujo de BCM y ponernos un poco en situación, os hemos puesto aquí el ejemplo que vamos a ver. Nuestro ejemplo va a constar de tres facturas, en la cual la primera factura estará en un lote y lo trataremos con una firma mancomunada, como pone aquí. Por otro lado, el resto de facturas se incluirán en el lote 2 y para este caso tendremos una firma solidaria. Así que para ver ello pasamos a ASAP y como comentamos en el webinar anterior, para trabajar con BCM partiríamos de una propuesta, tanto de una propuesta de ejecución de cobros y pagos que se ejecutaría desde la transacción F110. Partiendo de ello, para generar los lotes, vamos a entorno, medio de pago, medios de pago, crear medio de pago o bien la transacción FBPM1. Para crear los lotes, metemos un día que hemos ejecutado nuestro programa de pagos y se nos generarían los lotes. Para verlos, accedemos a nuestra transacción del monitor, la BNK-Money que entramos por las que hemos cargado en el día de hoy y vemos que tenemos dos lotes. Vamos a ir a la pestaña de nuevo para ver las diferencias del estatus en el resto. En este lote tenemos un cobro y en este otro lote tenemos los dos cobros. Tenemos las tres facturas o los tres cobros ya en nuestros lotes de BCE. Para saber quiénes serían los autorizadores, le damos al botón de lista de autorizadores y nos dice que son los usuarios IDZ o RMO. Así que, para autorizarlos, accedemos desde el usuario IDZ y accedemos al monitor de autorización de pagos. Vemos que tenemos los dos lotes pendientes de autorizar por este usuario. Lo podemos ver aquí para que no andemos liándonos con ciertos usuarios. Podéis echar aquí un vistazo de con qué usuario estoy accediendo para el proceso de autorización. Seleccionamos los dos lotes, autorizaríamos. Meteríamos nuestra clave para darle mayor seguridad al proceso y por la parte del usuario IDZ ya tendría el flujo autorizado, su parte autorizada. Y refrescaríamos en el monitor y vemos que ya no lo tenemos en la pestaña nuevo, sino en la pestaña en proceso de autorización. Esto es porque hay un segundo nivel de autorización. Hacemos lo mismo, seleccionamos uno de ellos y vemos quién sería el autorizado. En este caso sería el usuario ASE y el usuario JCP. Ya que estoy con el usuario ASE, accedo al monitor de autorizar pagos y tengo pendientes los dos lotes de autorizar. Seleccionamos, autorizamos y volveríamos al monitor. Refrescamos y vemos que uno de ellos ha desaparecido. Si vamos a él, vemos que ya ha sido autorizado. Esto es porque es una firma solidaria. Bastaría con que uno de los usuarios autorice el lote para que acabara con el flujo de autorización o el nivel de autorización. Volvemos al que se nos ha quedado aquí pendiente y volvemos a pinchar a ver quién sería el autorizador. Y vemos, o sea, si recordamos antes, los usuarios eran tanto ASE como JCP, pero en este momento únicamente aparece JCP. ¿Vale? Esto es la firma mancomunada. Tienen que autorizar los dos autorizadores para finalizar el flujo. Accedemos con el usuario que quedaría pendiente de autorizar. Entramos a autorización de pagos. Vemos que tenemos aquí el lote y autorizaríamos. Volvemos al monitor, en el que tenemos una visión de todos los lotes que se han generado. Refrescamos. Vemos que ya no lo tenemos en la pestaña en proceso de autorización, sino que ha pasado a la pestaña autorizado. En este caso de giro de recibos a clientes, si vamos a visualizar el fichero, vemos que el formato es un Direct Debit y que es un formato SEPA, en este caso. En este flujo sobre cobro de recibos que hemos realizado muy sencillito, queríamos mostrar esta parte que quedó pendiente en el webinar anterior, pero si queréis ver tanto cómo serían los rechazos o cómo sería la parte de volver a presentar, sería exactamente lo mismo que se vio en el webinar anterior, así como desde las diferentes tecnologías, bien desde SAP GUI o desde Fiori o incluso desde una aplicación móvil. Y bueno, no me detengo más en esta parte y vamos a pasar a lo que sería la conciliación bancaria automática. Este es el extracto que hemos preparado para esta demo, que es el que vamos a utilizar y se compone de tres bloques. Por un lado, tenemos la parte de lo que sería de General Ledger, en el que tenemos una serie de líneas en el extracto que se contabilizarán contra una cuenta de gasto directamente. En el siguiente bloque, vamos a tratar el recibo de proveedores que nos mandarán la referencia para conciliar las partidas automáticamente. Y por otro lado, en la parte de AR, para ver el proceso completo, vamos a utilizar estas tres facturas que se han enviado de BCM automáticamente a nuestro banco y hemos recibido respuesta de que el fichero ha llegado correctamente y al día siguiente nos llegará en nuestro extracto bancario estas partidas. Son estas tres de aquí. Estas partidas ya han sido contabilizadas contra nuestra cuenta bancaria 572 de SAP, desde la transacción F110. Por eso, cuando carguemos el extracto bancario, para estos tres casos, no tendrá que realizar una contabilización contra la cuenta bancaria, porque ya está conciliado y no tendríamos que hacer nada. Para entrar a la parte de conciliación bancaria, lo primero que tenemos que hacer después de descargar el extracto bancario, en este caso lo vamos a cargar de manera manual para que veáis también el proceso, para que veáis el proceso completo. Tenemos la transacción FF-5 y lo que le tenemos que decir es el formato que queremos cargar. En este caso, el extracto bancario en España es un CSV-43. Le metemos nuestro formato. En fichero recogeríamos nuestro extracto bancario y pincharíamos el botón de contabilizar inmediatamente para que la mayor parte de las partidas que pueda conciliar automáticamente las concilie. Ejecutaríamos el extracto y ya estaría. Gracias. 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 compañera Amaya San Pedro ha acabado la demostración en SAP. Gracias Amaya por ejemplo. Espero que os haya servido de ayuda. Y bueno, si tenéis alguna pregunta más, podéis dejárnosla en el foro o podéis mandarnos a nuestro contacto. Y sin más, con esto damos por finalizado nuestro webinar. Gracias.